Bien, muy buenas tardes. El día de ayer tuvimos una clase adicional, una de las que habíamos propuesto para terminar el tema antes del receso y para que ustedes tengan también el tiempo adecuado para estudiar el examen. Según la última encuesta, iba ganando la opción de que el examen lo hiciéramos el jueves 16 de diciembre, con segunda opción el jueves 13 de enero. Entonces esas son las dos opciones. Todavía no he cerrado la encuesta para que quienes aún no hayan participado lo puedan hacer. Sin embargo, la idea es que terminemos el tema antes de que salgamos al receso, sea que hagamos el examen el 16 de diciembre o el 13 de enero. Para hacer una breve recapitulación de lo que hicimos ayer, lo voy a presentar muy rápidamente para que los compañeros que no tuvieron la oportunidad de conectarse y no han visto el video puedan entender qué es lo que estamos haciendo. Lo primero que hicimos el día de ayer fue a partir de la expresión de que el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial eléctrico. Hicimos los cálculos para mostrar que efectivamente para diferentes configuraciones o diferentes situaciones donde conocíamos el potencial eléctrico, por ejemplo, en el caso del potencial eléctrico de la carga puntual, mostramos que podíamos obtener el campo eléctrico a partir de sacar la función del gradiente, el menos gradiente, ¿cierto? Hicimos lo mismo para un caso en donde teníamos un anillo de carga partiendo de la expresión del potencial y llegamos nuevamente al campo eléctrico. Luego mostramos para el caso de la esfera y discutimos el hecho de que precisamente cuando tenemos estas dos funciones, estas que ya habíamos determinado, la del campo eléctrico y la del potencial, podemos darnos cuenta que efectivamente una era la derivada de la otra, ¿cierto? La derivada funcional de la otra. Entonces, en este caso, por ejemplo, la función, si la función es el potencial y yo saco la derivada de esa función, viene que vamos a obtener una expresión donde la derivada de la parte constante es cero y la derivada de la parte 1 sobre R es 1 sobre R al cuadrado. Luego hablamos de unas esferas que habíamos, que íbamos a conectar y que tenían una cierta carga y dijimos que si las conectamos por medio de un alambre conductor, ellas se convertían en una equipotencial. Y a partir de allí encontramos una relación y fue decir que precisamente la densidad de carga que se acumula en esas dos esferas cuando tienen tamaños diferentes es mayor en la esfera de tamaño más pequeño. Y eso nos llevó a decir que efectivamente la densidad superficial va a estar más acumulada o ser más alta en las zonas donde tengamos menores radios de curvatura. Y eso es importante porque entonces vamos a tener algo que conocemos como el efecto punta. El efecto punta es la razón por la cual los pararrayos funcionan como lo hacen. Y acá discutimos un poco acerca de cómo eran las descargas eléctricas que ocurrían en la atmósfera. Teniendo en cuenta que para un elemento conductor, si la densidad aumenta, estará aumentando su campo eléctrico. Y eso es importante porque entonces vamos a llegar a algo que se conoce como el efecto corona. Discutimos acerca de qué era el efecto corona y qué implicaciones tenía en las descargas eléctricas y por qué, por ejemplo, era lo que nos permitía visualizar la luz cuando había una chispa o una descarga eléctrica. Bien, por acá entonces luego de discutir eso, hablamos del funcionamiento del generador de Van de Graaff y finalizamos hablando de un sistema en el cual ensamblábamos un par de placas cargadas, una placa plana paralela, un sistema de placas planas y paralelas como las que tenemos aquí, que estaban ubicadas a una cierta distancia H, donde una de las placas tenía una carga más Q y la otra placa tenía una carga menos Q. Sabemos entonces que en esa situación vamos a tener un campo eléctrico establecido. Si las placas son muy grandes comparadas con la distancia que están separadas, ese campo va a ser uniforme y va a ser constante en toda la región, en toda esta región que encierra las dos placas. Y el campo por fuera va a ser cero. Si nosotros determinamos la densidad como la carga por el área de cada una de las placas, entonces también podríamos expresar la carga como producto de densidad por área. Luego hicimos una discusión acerca de qué pasaría si yo quiero mover una de estas placas, por ejemplo la placa que está cargada positiva, y yo le aplico una fuerza externa para desplazarla. ¿Por qué debo aplicar una fuerza externa? Porque la naturaleza quiere que las cargas de signos opuestos traten de unirse. Entonces, en este momento lo que estoy haciendo al separar por medio de una fuerza externa, es precisamente hacer lo contrario a lo que la naturaleza quiere hacer. Requerimos de ese trabajo hecho por un agente externo. Supongamos que desplazamos esa placa, una distancia X, en esa región que ahora hay entre las placas adicionales, ese espacio nuevo, allí no teníamos campo eléctrico, pero aparece un campo eléctrico. Resulta que el campo eléctrico que aparece es un campo eléctrico exactamente igual al que teníamos anteriormente, y entonces eso quiere decir que hubo un cambio para que aquí, en esta región, apareciera ese campo eléctrico. ¿Qué es lo que tiene que haber pasado? Discutimos cuánto era el trabajo hecho por ese agente externo para mover la placa, y dijimos que el trabajo hecho por el agente externo era el producto entre la fuerza, y el desplazamiento que estamos logrando. Entonces la fuerza la estamos haciendo en esta dirección, el desplazamiento va en esa misma dirección, entonces simplemente será el producto de las dos, y para el caso de la fuerza, vamos a considerar entonces la carga de la placa que estamos desplazando y el campo eléctrico, con una condición. El campo eléctrico no será este campo eléctrico que tenemos aquí, no será sigma sobre epsilon cero. Discutimos el por qué. Vimos que había tres posibles razones. Una, si yo considero que esto es un elemento conductor, tenemos aquí que las cargas de la placa positiva están justamente sobre la superficie. En toda la parte interior, ese elemento conductor tendrá un campo eléctrico igual a cero, entonces lo que debo hacer al reemplazar esa fuerza externa es precisamente considerar el promedio de esas dos cargas, perdón, de esos dos campos, el campo que tenemos entre las placas y el campo cero. El promedio de esos dos será un medio de sigma sobre epsilon cero, que sería el que tenemos aquí. Otra posible razón que podemos discutir y que podríamos decir el campo eléctrico es un medio de sigma sobre epsilon cero, es igual si consideramos que la placa que estamos desplazando es la placa positiva y que entre las dos, o que esas placas positivas me producen unos campos, que son estos que pusimos aquí en rojo, con una magnitud sigma sobre dos epsilon cero. Una placa solita tiene esa magnitud de campo. Lo hicimos cuando hablamos de los campos de distribuciones de carga. La carga negativa, por otro lado, me produce la misma magnitud de campo, pero apuntando hacia la placa. Si estamos despreciando el espesor, nos vamos a dar cuenta que en esta región entre las placas, el campo eléctrico de la placa positiva y el de la placa negativa se superponen, se están sumando. Y por eso es que tenemos un campo eléctrico sigma sobre epsilon cero. Mientras que por fuera de las placas, tanto en esta región como en esta región, los campos se van a contrarrestar, entonces el campo eléctrico es cero. Entonces si consideramos que estamos moviendo la placa de arriba, tendríamos un campo cero en un lado y un campo sigma sobre epsilon cero. Otra vez, tomaríamos el producto o el promedio de esos dos campos para poder desplazar esta placa de signo positivo. La última razón que dijimos es, consideramos que únicamente estamos moviendo la placa positiva y esa placa positiva tendrá un campo, ella solita, de sigma sobre dos epsilon cero. Entonces cualquiera de esas tres situaciones que estemos considerando nos va a permitir decir que la fuerza externa es la carga que tiene esa placa por un medio de sigma sobre epsilon cero. Entonces a eso fue lo que llegamos en la clase anterior. Entonces expresamos este trabajo externo como un medio de la carga por la magnitud del campo multiplicado por la distancia. Ahora bien, vamos a continuar entonces en la clase de hoy partiendo de esa misma expresión, pero le vamos a poner unos elementos adicionales. Digamos que el trabajo que hizo esa fuerza externa, entonces es un medio de la carga. La magnitud del campo eléctrico, yo sé que es sigma sobre epsilon cero. Ese es un medio que obtuvimos de allí. Precisamente se mantiene porque el campo eléctrico total es un medio sigma sobre epsilon cero, ¿cierto? Que fue lo que acabamos de discutir. Tenemos la carga y tenemos la distancia. Ahora podemos reemplazar la carga por su equivalente. Dijimos que la carga no era otra cosa que el producto entre la densidad y el área. Entonces vamos a reemplazar la carga por su equivalencia. Digamos que esto es un medio. Densidad horaria. Y por acá teníamos otra vez la densidad sobre epsilon cero y por X. Vamos a multiplicar arriba y abajo por epsilon cero. Y eso nos va a permitir entonces reorganizar los elementos y decir, ah, bueno, mire que acá se nos forma un nuevo término sigma sobre epsilon cero. Entonces, de alguna manera, allí vamos a poder decir que ese es el campo que tenemos entre las placas. ¿De qué forma? Miren que acá lo tenemos expresado una vez y acá lo estamos expresando por una segunda vez. Entonces, eso será el cuadrado de la magnitud del campo eléctrico entre las placas. No el campo eléctrico promedio, sino el campo eléctrico total entre las placas. Entonces, esto lo vamos a expresar de esta manera. Vamos a hacer que esto es un medio de el campo eléctrico al cuadrado. Ese sería nuestro campo eléctrico entre las placas. Magnitud. ¿Sí? Y luego, miren que nos va a quedar el término A o epsilon cero más bien, por el área, por la distancia. Aquí nos apareció un nuevo término, el término área por distancia. Tanto el área como la distancia son parámetros geométricos de mi sistema. Y entonces, si yo me devuelvo, me daré cuenta que efectivamente esta placa tenía un área A y me desplacé una distancia X. Entonces, si yo considero que la placa la placa tiene esta geometría, pero antes la placa estaba por aquí, entonces, miren que esa región efectivamente o ese producto entre área y distancia es todo el volumen que estuve generando cuando moví la placa superior. Entonces, el volumen generado es precisamente el producto entre el área y la distancia que me desplacé. Y eso, ¿para qué me va a servir? Porque efectivamente lo que voy a tener acá esto es el volumen generado. Entonces, podemos decir que el trabajo acá lo tenemos expresado en términos de cuánto me moví, pero lo puedo expresar de esta manera. Puedo decir el trabajo externo es un medio de la magnitud del campo total al cuadrado por Epsilon 0 por A por X. Pero si yo paso este término a dividir, estoy pasando el volumen a dividir, entonces voy a tener el trabajo externo por unidad de volumen. Y eso me va a quedar entonces como un medio de la magnitud del campo al cuadrado por Epsilon 0 y esto recibe un nombre. Si antes o si las unidades que teníamos en este caso que son unidades de trabajo eran Joules, pues todo este producto, todo esto que tenemos acá también tendría unidades de Joules. y si luego pasamos esto a dividir, este nuevo término va a tener unas unidades que van a ser Joules por metro cúbico. Y a esa nueva expresión que acabamos de llegar la vamos a conocer o la vamos a llamar como la densidad energética del campo eléctrico. Marcarla así. ¿Por qué es importante eso? Porque me está diciendo con un cierto volumen o un cierto tamaño en el que yo tenga un campo eléctrico cuánta energía voy a tener. Listo. Miren que llegamos a un término que efectivamente no depende de la geometría sino que depende de la magnitud al cuadrado del campo y depende de un parámetro que es de la naturaleza que es epsilon cero. Entonces en este caso podemos decir de alguna manera o podemos incluso considerar que esa densidad energética del campo va a tener esa misma forma sin importar la geometría. Se puede demostrar tomando diferentes geometrías geometrías por ejemplo cilíndricas y en la cual ampliemos por ejemplo uno de los cilindros geometrías esféricas en la cual una de las esferas esté creciendo a cualquier simetría o cualquier característica que tengamos en la cual tengamos un campo eléctrico establecido si nosotros modificamos el tamaño podemos hablar de que precisamente habrá una cantidad de densidad energética que estará expresado en términos de esto o sea este término es independiente de la forma geométrica del sistema que genera el campo eléctrico alguna inquietud hasta allí Juan ahí el volumen no tendría nada que ver pues con la forma de la geometría no porque precisamente lo que hice fue al deshacerme de este a por x es decir eso es el volumen la expresión o el término que encontré acá simplemente se va a llamar densidad volumétrica o densidad energética del campo eléctrico me está eliminando el parámetro geométrico o sea cualquier volumen que yo tenga con campo eléctrico va a cumplir este tipo de expresión listo entonces ustedes pueden imaginarse cualquier distribución de campo eléctrico que ustedes quieran por ejemplo yo puedo tener aquí no sé un hilo conductor ese hilo conductor ya sabemos que por ejemplo me genera un campo eléctrico que es radial en todas las direcciones alrededor de ese hilo entonces yo podría incluso tomar por ejemplo un pedazo de volumen de ese material alrededor y voy a obtener que precisamente la energía que está almacenada en ese campo eléctrico o la energía que tiene el campo eléctrico la voy a poder determinar si conozco el volumen que está rodeando ese cierto campo eléctrico básicamente ¿qué es lo que me va a permitir hacer esta expresión? esta expresión me permite hacer lo siguiente me permite hablar de ¿cuánto es la energía? ¿se acuerdan de este término la energía potencial electrostática? ¿quién recuerda qué definición era la que teníamos de energía potencial electrostática? ¿qué era lo que nos permitía hacer esa expresión o ese término? nos medía cuánta capacidad tenía un sistema de realizar trabajo nos medía esencialmente cuánta energía estaba almacenada en un sistema ¿cómo la habíamos cuantificado anteriormente? ¿si se acuerdan? era lo que teníamos que hacer para medir cuánto era la densidad perdón cuánto era la energía que el sistema tenía carga por voltaje esa es una manera de definirla pero eso lo hicimos luego de que definimos el término de voltaje ¿cierto? o el término de potencial eléctrico pero antes antes de que de que definiéramos el potencial eléctrico ¿cómo cuantificamos la energía? recuerda que primero lo que hicimos fue a partir de definimos que era la energía y luego a partir de la energía definimos el término de potencial ese fue el orden en el que en el que hicimos esa deducción ¿pero cómo habíamos cuantificado la energía? era lo que decíamos le refresco la memoria por si de pronto tienen todavía tenemos que saber las posiciones relativas que tenían las partículas cargadas exactamente teníamos que conocer las posiciones y lo que hacíamos era efectivamente decir bueno arranco con una carga que se yo por allá en el infinito me la traigo y por acá no tengo a nadie que me moleste entonces no tuve que hacer ningún tipo de trabajo por lo tanto ese sistema de esa sola carga no tiene energía almacenada pero luego llegó pero entonces cuando me traigo una segunda carga entonces tengo que hacer trabajo un agente externo tiene que hacer trabajo para traer esto aquí y si yo logro dejar esta carga en esta posición entonces ahí almacené energía pero para saber cuánta energía tengo almacenada allí necesitaba precisamente como nos decía Eduardo tener o conocer cuánto era esta distancia que había entre esas dos cargas y cuánto era la magnitud de las cargas y así vamos trayendo carga por carga para ensamblar eso o para determinar cuánto era la energía en ese sistema eso es un método que funciona cuando tenemos cargas discretas o sea cuando conocemos un cierto número finito de cargas pero miren el problema que tenemos acá que estamos hablando de que la placa está cargada cuántas cargas tiene esa placa tiene una magnitud de carga igual a Q pero efectivamente esa placa si la miramos a nivel micro pues va a tener una carga aquí una carga aquí una carga aquí un montón de cargas cómo determinar entonces cuánta es la energía que ese sistema completo está almacenando si lo hago carga por carga va a ser un lío pero entonces esto esta deducción o esta expresión de la densidad energética del campo me va a permitir encontrar una manera alternativa de encontrar la energía potencial de un sistema y cómo lo vamos a hacer lo que vamos a hacer es entonces si yo conozco cuánta es la densidad de energía por unidad de volumen entonces que tengo que multiplicar la densidad de energía hagamos un parámetro paralelo con cosas que ustedes conocen la masa que era la densidad en términos de la masa la densidad en términos de la masa es la masa por unidad de volumen si o no así era que la habíamos definido si yo quiero conocer entonces la masa que tengo que hacer se despeja y multiplicar la densidad por el volumen cogíamos la densidad y la multiplicamos por el volumen y tenemos la masa esa es una forma muy sencilla de verlo ahora miren lo que tenemos acá estamos diciendo la energía potencial electrostática o esto que tenemos acá es esto es la densidad de energía potencial electrostática o cuánta energía potencial electrostática tengo por unidad de volumen entonces lo que tengo que hacer para encontrar esa densidad de energía o para encontrar esa energía total es precisamente considerar todas las regiones de en donde tenga en el campo eléctrico entonces ¿cómo lo hago? sería coger la densidad o medio de no epsilon 0 o medio de epsilon 0 por la magnitud del cuadrado del campo multiplicarlo por el volumen pero resulta que el volumen no necesariamente va a estar definido o no necesariamente lo voy a conocer entonces como no necesariamente lo voy a conocer entonces lo que puedo hacer es multiplicar por diferenciales de volumen y hacerla integral ¿en dónde? en todo el espacio ¿por qué lo hacemos de esa manera? porque esencialmente si yo considero todo el espacio en las regiones donde haya campo eléctrico que miren que en este caso por ejemplo un caso de una distribución de cargas como esta puede tener cargas eh perdón puede tener campo eléctrico en todo el espacio entonces yo considero el volumen y multiplico ese campo eléctrico o esa magnitud del campo eléctrico y voy a obtener la energía total que va a estar almacenada en un sistema por ejemplo como esto ¿es? ¿alguna inquietud de eso que acabo? ah bueno en el caso que de pronto eh la configuración eso sería para sistemas continuos ¿cierto? eso sería sistemas continuos aunque mira que también para sistemas discretos o sea yo podría conocer el campo eléctrico debido al sistema discreto y simplemente en lugar de hacer una una integral hago una sumatoria ¿cierto? ah listo porque es que con los sistemas discretos digamos que se pueda presentar puntos en el espacio donde se cancelan esas campos igual a cero entonces estaba viendo y como se podría generar un problema en la integral pero entonces estaba mezclando los continuos con los discretos claro listo listo muy bien una pregunta de esa expresión de allá arriba solo es para campo eléctrico entre dos placas paralelas arriba esa es no ya no hasta aquí hasta aquí hasta este punto si era para una para un sistema entre placas paralelas pero cuando nos deshicimos de ese volumen eso fue lo que dijimos es independiente de la geometría es para cualquier sistema cualquier sistema de cargas pero en ese volumen el campo eléctrico tiene que ser constante no necesariamente el campo eléctrico puede variar porque mira que por ejemplo acá es una función acá sí lo veo acá sí lo veo como general pero allá arriba no sé no me convence ah ok pues precisamente porque aquí estamos hablando esto es la densidad energética de la del campo eléctrico o sea cuánta energía por unidad de volumen vamos a tener pero mira que esto puede ser una función de la posición no hay problema en que eso sea una función de la posición el campo eléctrico y de hecho en la mayoría de las configuraciones el campo eléctrico va a ser una función de la posición así consideras una línea de carga función de la posición una carga esférica condición pues es una función de la posición que solamente en este caso chévere las placas paralelas donde tenemos que el campo es uniforme y constante en todas partes entre las placas listo entonces aquí con esa expresión pues ya tenemos otra forma de determinar cuánta es la energía que estará almacenada por el campo eléctrico que estará en la energía asociada a un sistema de cargas que me esté generando cierto un campo eléctrico bien bueno pero en este caso aplica es digamos si hay un cambio en el volumen de ese sistema o es simplemente hallar el volumen total del sistema o sea me queda como la duda de digamos si hay como una especie de desplazamiento o expansión o contracción pero no me imagino hay un conductor como en ese proceso no es que no estamos hablando de un cambio en el volumen estamos hablando de pedacitos de volumen que me conforman todo el espacio o sea partimos de las placas y el desplazamiento y todo eso a un concepto donde ya es ah ok lo que hicimos fue lo siguiente lo que hicimos pensando en este sistema de las placas fue lo siguiente es es decir entre el sistema o entre el par de placas yo tenía una cantidad de energía almacenada eso es lo que estamos lo que estamos diciendo cuando yo le estoy aplicando una energía externa una fuerza externa que me genera un cierto desplazamiento entonces estoy haciendo un trabajo sobre el sistema y habíamos dicho todo trabajo que hagamos sobre un sistema particularmente sobre un sistema conservativo se tiene que almacenar en forma de energía potencial entonces originalmente no conocíamos cuánto era la energía potencial almacenada por este sistema porque no sabíamos cuánto trabajo fue necesario para poner esas dos placas a esa distancia y mantenerlas con esa carga que tenía allí pero lo que sí podíamos lo que sí podíamos conocer es cuánta energía externa fue necesaria para desplazar la placa entonces cuánto fue esa energía dijimos esa energía fue la que nos permitió generar este campo eléctrico acá esencialmente lo que estamos diciendo es ese campo eléctrico que se generó ahí fue la manera de almacenar la energía externa que le puse al sistema para poder mover la placa hasta allá sí de pronto ya tiene más de sentido sí señor entonces simplemente se parte de esto de esta definición y al despejar el volumen ya queda un nuevo concepto por decirlo así es simplemente poderlo aplicar para llevar energía al resolverla entera al isopro eso partimos de algo que no conocíamos pero en este pedacito eso sí lo podemos determinar ese pedacito si sabemos cuánto fue el trabajo que hicimos para moverlo hasta allá entonces esa energía se tuvo que almacenar en alguna parte y se almacenó en forma de campo eléctrico entonces ese es el concepto importante aquí el concepto importante aquí es que precisamente el campo eléctrico es una forma de almacenar energía o sea todos los sistemas que tienen un campo eléctrico asociados están realmente almacenando una energía potencial esto en qué caso se aplica la fórmula esa de la que está más abajo la de la integral eso para cualquier sistema que tú quieras esencialmente porque mira que la integral se puede convertir en una en una sumatoria tiene que ser un sistema porque si la carga no hay energía potencia exactamente con una sola carga no teníamos esencialmente nada necesitamos un sistema para poder hablar de que podemos configurar cuánto es la energía de ese sistema listo miren miren entonces que si nosotros por ejemplo decimos ahora esa fue la expresión a la que llegamos entonces digamos ah bueno entonces ya conocemos desde el campo el de las placas paralelas cierto entonces cómo sería para las placas paralelas para este sistema de placas paralelas miren que lo que estamos diciendo es entonces que la configuración de la energía es medio de epsilon cero por la magnitud al cuadrado por el diferencial de volumen ¿sí? sabemos cuánto es el campo eléctrico sabemos que el campo eléctrico del sistema de placas paralelas la magnitud de ese campo eléctrico es sigma sobre epsilon cero entonces acá podríamos sacar directamente todos los términos que son constantes de esa integral que es un medio de epsilon cero sigma cuadrado epsilon cero cuadrado y por la integral del diferencial de volumen aquí yo quiero no sé cómo hacer para que esto no me quede y no se me haya confundido con volumen y no con voltaje vamos a ponerlo completo para que no para que no nos queden dudas de qué es lo que estamos hablando entonces diferencial de volumen cuando hacemos esa integral del diferencial de volumen estamos efectivamente hablando de quién estamos hablando de el volumen que hay entre las placas ahora no consideremos que nos movemos este pedacito sino simplemente consideremos un sistema cualquiera cierto el sistema de placas donde esta es una placa donde esta es otra placa y esto es a una distancia h hay que decir yo aquí ya las placas cargadas a una distancia h cada una de las placas con área a entonces el volumen cuando yo integro volúmenes área por h entonces miren que ahora ya si puedo conocer cuánto es la energía que me estaba almacenando ese sistema de placas en la condición inicial o sea cuando estaba a una distancia h esto es un medio epsilon 0 por sigma cuadrado sobre epsilon 0 al cuadrado por área por h listo si además consideramos que la densidad o que la carga más bien es el área por la densidad es la carga por cada placa yo acá puedo multiplicar o considerar el esta carga que tenemos acá perdón esta densidad que tenemos acá y convertirla en carga y por otro lado miren que teníamos una expresión para el potencial eléctrico que tenía que ver con con la distancia y el campo eléctrico cuál era esa esa definición era que el potencial eléctrico era la magnitud del campo en este caso la magnitud del campo por la distancia ese es potencial eléctrico incluso habíamos dicho esta era la diferencia del potencial eléctrico entonces podemos reexpresar este término que tenemos acá y lo podemos escribir de esta manera vamos a decir que la energía va a ser igual a un medio de sigma cuadrado sobre épsilon 0 por el área por h y de allí podemos entonces decir que esto es un medio de sigma por el área por sigma sobre épsilon 0 por h y ahí lo que estamos simplemente organizando es decir que esto es un medio digamoslo ahora en términos diferentes un medio de esto es la carga la carga y esto es campo por distancia esto es la diferencia de potencial y esta expresión es la que uno se encuentra en los textos de guía en los textos nos aparece que la energía es un medio de Q por delta B y nos lo dicen de esta manera nos dicen que esto es la energía almacenada en un sistema de placas paralelas de hecho a ese sistema le ponen un nombre lo llaman capacitor cuando estamos hablando de ese sistema que le vamos a dar el nombre de capacitor cuando tenemos una configuración como estas un par de placas cargadas vamos a hablar necesitamos discutir necesariamente un término o una definición que se conoce como la capacitancia entonces vamos a escribir aquí la capacitancia resulta que la capacitancia es una propiedad de un sistema y simplemente definimos ese parámetro como la carga que tenga el objeto sobre su potencial eléctrico entonces esto por definición es la carga de un objeto dividido su potencial eléctrico entonces podemos hablar de la capacitancia de un único objeto si podríamos hablar de capacitancia hagámoslo con esta letra c la letra c que es un poquito más grande que me habla de la carga que tenga ese objeto sobre su potencial esa es la manera como vamos a definir la capacitancia las unidades de la capacitancia pues resulta que la carga sabemos que está en coulombs y el potencial está en voltios a esa unidad que relaciona coulombios y voltios la vamos a llamar paradios y la vamos a expresar simplemente con la letra F mayúscula listo entonces como podemos por ejemplo definir no sé la capacitación de un objeto común y corriente supongamos que tenemos una esfera una esfera cargada esa esfera cargada digamos que tiene un radio R y si tiene una cierta carga pues esa carga podrá estar alojada en su superficie entonces ya sabemos que en el caso de una esfera cargada con carga en su superficie se comportará como si la carga estuviera toda concentrada justamente en este punto y entonces el potencial eléctrico en la superficie lo definimos como a sub e por la carga por el radio cierto eso era lo que habíamos dicho esto es el potencial eléctrico de la esfera cargada ¿sí? ¿cómo será entonces la capacitancia de esa esfera cargada? ¿cierto? ¿cómo definimos la capacitancia? la capacitancia simplemente es la carga sobre el potencial descarga sobre caso de por Q sobre R entonces miren que acá vamos a llegar a que esto es simplemente R pasa arriba las cargas se cancelan y me queda el caso entonces miren que para una sola esferita no tuve que saber cuánto incluso era la carga porque la carga me desaparece el término o el parámetro de capacitancia es puramente geométrico y eso es muy importante esto es puramente geométrico entonces a cualquier esfera que yo tenga yo le puedo determinar su capacitancia sí efectivamente yo puedo hacer eso ¿cómo será entonces si yo quiero conocer una esfera cuánto será cuánto tendrá que ser el radio para obtener un faradio de capacitancia resulta que un faradio es un no importa que no sea conductor en principio no importaría que no fuera conductor en principio ya en un momento vamos a hablar del hecho o de el sistema que llamamos capacitor listo entonces un objeto que por definición no importa si es conductor o no va a tener una capacitancia esa es una definición listo pero para conformar un sistema de capacitor ahí sí vamos a poner la condición de que el sistema requiere ser conductor y requiere además la condición de que haya una carga almacenada en cada uno de los elementos conductores y que esos elementos conductores estén a una diferencia de potencial entonces y ese potencial allí se define con respecto aquí al infinito en cero que que estamos poniendo que sería el potencial definido con respecto a una referencia usualmente el infinito cierto mira que en este caso por ejemplo si es una esfera no tenemos problema en ponerlo en el infinito pero si fuera un hilo infinito como ya vimos ahí sí tenemos problemas con ponerlo en el infinito entonces lo necesitamos poner ese nivel de referencia a otra distancia cierto en otra posición pero en esencia podría ser esencialmente en cualquier parte que yo haga ese nivel de referencia entonces la capacitancia del objeto va a depender de donde yo escoja mi nivel de referencia en teoría sí porque estarías estarías determinando el estarías determinando que el potencial eléctrico eso va a cambiar ahora en un sistema de capacitor eso ya no va a pasar ¿por qué? porque en el sistema de capacitor voy a tener dos objetos y lo que voy a medir no es el potencial sino la diferencia de potencial entre ellos entonces ¿cuál es la condición? la condición es que mi nivel de referencia sea el mismo para esos dos conductores o para esos dos objetos que me están formando el capacitor cierto entonces allí ya hay básicamente la capacitancia de un capacitor ahí ya no ya no va a estar dependiendo de dónde tome la referencia ¿está claro? sí y esta capacitancia en general de objetos es simplemente por diversión o sirve para algo es simplemente como para entender de dónde sale ese concepto de capacitancia cuando se definió capacitancia no se hablaba de sistemas se hablaba de objetos individuales ah ok de hecho es digamos las razones históricas por las cuales o desde las cuales apareció el término de capacitancia entonces pero si es importante y si nos sirve para ver para darnos cuenta que precisamente esto es únicamente dependiente de la geometría y eso es muy importante porque ya vamos a ver que en los sistemas también esa capacitancia o ese término va a ser únicamente dependiente de la geometría ahora ahora volviendo a esto entonces miren que yo puedo obtener por ejemplo una cierta capacitancia si yo defino unas unidades perdón si yo defino por ejemplo un tamaño específico de radio de una esfera miremos por ejemplo cuánto tendría que ser el radio de una esfera para obtener una capacitancia de un farad entonces acá pongamos el radio acá pongamos la capacitancia y acá pongamos eso está medido en faradios y eso está medido en metros entonces si yo quiero obtener un faradio de capacitancia tengo que coger un radio o más bien tengo que obtener un radio que sea igual a quién a acá sube acá sube metros y cuánto era acá sube una locura una cosa gigante cierto 8,99 por 10 a los 9 metros eso sería lo mismo que 8,99 por 10 a las 6 kilómetros a 9 millones de kilómetros sería el tamaño que tendría que tener una esfera o el radio más bien que tendría que tener una esfera para que tuviera una capacitancia de un faradio por comparación el sol tiene un diámetro de 1.4 millones de kilómetros un diámetro de 1.4 millones de kilómetros y acá estamos hablando de que el diámetro de ese objeto o esa esfera tendría que ser de 18 millones de kilómetros entonces estamos hablando de una cosa que es más grande que el sol cierto por varios por al menos un orden de magnitud listo entonces considerando eso ustedes se imaginarán no es usual hablar de sistemas que tengan capacitancias en el orden de los faradios entonces ahora miremos sistemas que son un poco más pequeños por ejemplo la tierra si tuviéramos una esfera del radio de la tierra que es del orden de 6.400 kilómetros tendríamos una capacitancia de apenas 700 microfaradios 700 por 10 a lo menos 6 faradios si teniendo una un cascarón por ejemplo que tenga el tamaño de la tierra un bandegraf un bandegraf como los que discutimos ayer donde su radio puede ser que se yo 30 centímetros o algo así un bandegraf grandecito su radio puede ser de 0.3 metros eso es la tierra y eso es un bandegraf un bandegraf puede tener entonces alrededor de 30 pico faradios pues miren que esencialmente los sistemas que tengan capacitancia pues van a ser sistemas donde los términos que vamos a obtener van a ser unas expresiones bastante pequeñitas de micro nanos picos para que de pronto si se encuentran sistemas donde la capacitancia es de ese estilo pues no se no se asusten ahora ahora miremos entonces sabiendo que la capacitancia se definió de esa manera observemos que ocurriría por ejemplo si tenemos un par de esferas ya no son un par de esferas de tamaños distintos como las que hicimos ayer sino una esfera y una esfera donde la esfera está cargada toda de manera negativa y la esfera está cargada toda de manera positiva vamos a suponer por simplicidad que las cargas entre las dos son exactamente iguales con una condición estas son esferas conductoras por eso puse las cargas en la superficie esferas conductoras con cargas iguales diferentes signos ahora bien que es lo que vamos a decir ya vimos que podíamos determinar la capacitancia de una de ellas por ejemplo la capacitancia de la esfera B sería quien sería la carga que está almacenada en B sobre el potencial que está en B sin embargo cuando consideramos ese ese potencial recuerden que potencial lo habíamos definido nosotros como como era la definición de potencial dijimos es el trabajo por unidad de carga para posicionar una carga en una cierta en una cierta en el espacio punto a un sistema cierto entonces por ejemplo la carga que yo me quiero traer es esta carga digamos que yo me traigo esta carga positiva ¿qué va a estar pasando con esta carga? pues que tratarla de traer a las cercanías de ese sistema o a las cercanías de la esfera B va a ser difícil ¿sí o no? ¿por qué va a ser difícil? porque efectivamente la esfera B pues la va a estar tratando de o le va a estar generando una fuerza repulsiva una fuerza que está tratando de mandarme a esa carga a alejarse esto es la esfera la fuerza eléctrica que B me está ejerciendo pero es que resulta que en mi sistema y en mi universo que estoy considerando no solamente voy a tener la situación o la la existencia de B sino que además tengo la existencia de A y para esta carga que es una carga positiva A que está cargada negativamente antes le va a estar ayudando ¿sí o no? ¿por qué? porque es que la fuerza eléctrica que A le hace a la carga ¿cierto? A le dice no, venga para acá esto es la fuerza eléctrica que A le está haciendo entonces efectivamente lo que estoy haciendo es que reducir el trabajo por unidad de carga para traer esta carga a la cercanía de este sistema ¿está claro? entonces el hecho el hecho de que se reduzca el trabajo ¿sí? cuando hablamos de reducir el trabajo estamos hablando de que estoy reduciendo esta entidad que tengo acá y al reducir ese como no estoy cambiando la carga que tengo almacenada en B entonces lo que está haciendo es que se va a incrementar la capacitancia de B ¿a cómo así? sí pues esencialmente lo que estamos diciendo o lo que estamos diciendo es si mi sistema es este sistema que ahora ya estoy considerando ya como mi sistema a todos estos señores a todo esto este es mi sistema ahora entonces la presencia de estas cargas negativas me evitan o me reducen el trabajo por unidad de carga para traer nuevas cargas a este sistema y entonces por lo tanto me están incrementando este término de aquí me están incrementando la capacitancia entonces cuando hablamos de un sistema a ese sistema le vamos a decir o lo vamos a suponer como que efectivamente la capacitancia es la habilidad del sistema de almacenar cargas y resulta que por tener cargas de signo opuesto tengo más habilidad porque estoy reduciendo el trabajo necesario para traer las cargas a ese nuevo o a ese sistema ¿cierto? como ya tengo las dos cargas aquí pues entonces traer nuevas cargas por aquí por ejemplo traer una nueva carga aquí va a ser entonces más sencillo que si la estuviera simplemente trayendo a un sistema que fuera solamente compuesto por la esfera con cargas positivas ¿está claro? Sí Juan para los demás ¿está claro? hay muchos que no les he escuchado la voz ¿listo? entonces es importante ¿sí? Juan la capacitancia aumente pero hace un momento digo que la capacitancia es algo puramente geométrico no sé tengo como una la profesión escucha bien si si lo estoy escuchando si le estaba diciendo que era puramente geométrico eso fue lo que le dije hace un momentico pero es que mira lo que estamos haciendo si yo sé que con la con la negativa entonces se reduce el trabajo y ya que es trabajo sobre carga pues entonces como el trabajo disminuye pues entonces se hace más más grande pero más grande algo puramente geométrico es decir ¿sí me voy a entender? sí, sí a ver cómo lo explicamos de esa forma o sea acá lo que estamos diciendo es esa capacitancia como la definimos acá únicamente está en términos de la geometría lo que pasa es que esto es como el significado físico de de qué implica tener un sistema con una cierta capacitancia ¿sí? acá lo que estamos diciendo es es que estoy reduciendo el potencial porque estoy reduciendo el trabajo necesario para traer una carga desde el infinito hasta acá ¿sí? sí ¿cómo cómo podríamos expresar más bien la capacitancia ya no de una sola de un solo elemento sino del sistema lo vamos a hacer de esta manera vamos a hablar que la capacitancia del sistema ya no es la capacitancia de B solita o la capacitancia de A solita sino la capacitancia de B porque existe A porque tenemos A en sus vecindades o sea esta distancia que tenemos acá se va a empezar a convertir en un parámetro importante esta separación que tenemos allí se va a convertir en un parámetro importante porque entre más cerquita esté B de A entonces es mucho mayor esa ayuda que las cargas negativas le están haciendo hasta carga positiva para traerlo entonces es mucho mayor la reducción que voy a tener aquí o visto de otra manera que es como lo queremos definir en este momento la capacitancia la vamos a escribir como si fuera la carga sobre la diferencia de potencial entre A y B entonces acá lo que estamos diciendo es esto es cuánta diferencia hay diferencia de energía por unidad de carga para llevar una carga a A y a B resulta que si estamos hablando de que estos dos sistemas están muy cerquita la diferencia de energías por unidad de carga para posicionarla o aquí o aquí va a ser muy pequeña y entonces esencialmente va a pasar exactamente lo mismo voy a estar disminuyendo este parámetro y voy a estar aumentando este parámetro entonces justamente es lo que es lo que ocurriría cuando tenemos digamos un sistema en el cual estamos hablando de de elementos conductores cargados con cargas distintas y que están a una distancia determinada es simplemente la expresión que vamos a emplear de ahora en adelante para hablar de la capacitancia esto es lo la capacitancia de un sistema y ese sistema le vamos a dar un nombre lo vamos a llamar capacitor no sé si eso es claro ángel o si o si toca hacer un acto de fe no si está haciendo claro igual cualquier cosa más adelante lo molesta listo entonces es importante encontrar entonces tener en cuenta que efectivamente para hablar de capacitancia estaremos hablando de la diferencia de potencial entre dos elementos a y b y esos dos elementos requieren ser elementos conductores listo lo otro que también tenemos que tener en cuenta es que para lograr por ejemplo la carga o sea que yo tenga una cantidad de carga de un signo en uno de los elementos el otro de los elementos tiene que ganar la carga del signo opuesto ya vemos que por ejemplo la carga no simplemente se crea sino que simplemente lo que vamos a tener es que al obtener una carga de un signo necesariamente estamos generando carga del otro signo ¿si? y eso que eso que nos implica por ejemplo en el caso de nuestro sistema de placas paralelas si volvemos a este sistemita donde decimos este sistema es está cargado con carga más q y esta plaquita de acá está cargada con una carga menos q y entre ellos se establece o se establece un campo eléctrico ya sabemos que entonces el campo eléctrico es uniforme y tiene esa magnitud sigma sobre epsilon cero eso ya lo sabíamos ¿cómo definimos la capacitancia? la capacitancia ahora del capacitor será entonces ¿quién? será justamente la carga q no dos veces la carga no simplemente una vez q sobre la diferencia de potencial que tiene ese sistema pero la diferencia de potencial pues tendrá que ver entonces con esta distancia en ese caso si las placas no tuvieran el mismo signo la misma q sino que fueran diferentes entonces ¿cuál se pondría? digamos que no podrías hablar de un sistema de capacitor en ese caso tendrías un campo o sea que tienen que tener la misma carga para hacer un capacitor tienen que tener la misma carga para hacer un capacitor lo que pasaría es entonces sería un poquito más más complejo de explicar sería estamos hablando de dos conductores digamos que acá tienes una carga que se yo 2q y este de acá tiene una carga menos q ¿qué sería lo que ocurriría? pues que justamente la carga se establecería acá pero la cantidad de carga que estaría aquí sería una carga más q toda esta carga de aquí sería se establecería acá y valdría menos q pero a este elemento conductor le está sobrando una cantidad más q de carga entonces ¿dónde se ubicaría? en la parte de arriba en la parte de arriba estamos despreciando pues el espesor allí estamos diciendo que acá esta cantidad de carga tendría que ubicarse por acá y ser entonces también más q entonces acá entre estas dos se me establece un campo eléctrico pero en esta situación pues tendríamos un campo eléctrico que sale también hacia arriba ¿a qué podríamos llamar capacitor? a esta región de aquí a esto lo podríamos llamar un capacitor esto pero a todo el sistema completo a todo a todo el sistema si estamos hablando de todo esto ahí ya no estaríamos hablando de un capacitor sino que estaríamos hablando de una placa un sistema de placas cargadas o incluso si esto lo miro muy lo estoy mirando desde muy lejos esta distancia es casi que despreciable entonces lo que estaría realmente viendo sería una placa que tiene cargas positivas por aquí y entonces por lo tanto va a tener un campo eléctrico que va hacia afuera ese campo eléctrico entre las dos placas originales es como si no existiera no lo estoy viendo ¿listo? Refe que pena se me fue un poquito el internet cuando dijo lo último de distancia ah ok lo que estaba diciendo aquí era esto o sea a ese sistema que tengo en azul clarito lo puedo llamar capacitor si tengo la condición de que la carga positiva es igual a la negativa están en un conductor y están separados una cierta distancia ¿sí? sí en esta situación estoy diciendo ah pero es que esta placa tenía inicialmente más dos cubos entonces más cubos se aloja aquí y la otra más cubos se aleja acá ahora si yo me voy por allá muy lejos esta distancia que tengo acá es casi despreciable es prácticamente imposible de notar entonces lo que vería o ese sistema se me va a convertir esencialmente en esto en un sistema donde tengo una placa con una carga más cubo acá por encima porque entre las dos placas ya no estoy viendo nada pues estoy tan lejos que no estoy dándome cuenta que allí hay un campo eléctrico bien sin embargo vamos a vamos a poner esto por aquí al ladito pero déjense coger profe de Juan entonces digamos que en el caso de dos placas se introduce un electrón ya no estaríamos hablando tampoco del capacitor aunque las placas tengan la misma carga no si podríamos hablar de un capacitor lo que pasa es que en el caso de un electrón que se introduce allí es una carga libre que está siendo afectada por ese campo eléctrico pero luego ella no se va a ubicar o alojar en una de las placas entonces en cierta forma descompensaría tendríamos que cuantificar cuánto sería como el efecto de la carga de un electrón comparado con la carga de sí sí porque recuerda que por ejemplo la carga del electrón era de menos 1,602 por 10 a la menos 19 colombios esa es la carga del electrón y cuando estamos hablando de las cargas en los capacitors estamos hablando del orden de micro colombios que se yo entonces mira que son que se yo 13 órdenes de magnitud de diferencia un electróncito por aquí o por allá no le va a hacer nada esencialmente listo listo vale gracias listo entonces bueno veníamos aquí con esta explicación entonces estamos diciendo que la capacitancia entre el sistema de placas paralelas o en un capacitor en general era la carga sobre la diferencia de potencial y para nuestro sistema de placas paralelas entonces quedamos con que la carga es la densidad superficial por el área y acá nos va a quedar la diferencia de potencial que habíamos definido como la magnitud de E por la distancia y en este caso esto me quedó sigma por el área la magnitud de E era sigma sobre epsilon cero y acá me quedó la distancia y esto nos va a llevar a esta expresión área sobre distancia por epsilon cero otra vez geometría constante de la naturaleza la capacitancia observen que no quedó dependiente de cuánta carga tengo almacenada en el sistema otra vez una característica puramente geométrica una cosa importante antes de que se me pase y es muy importante la capacitancia es una propiedad positivo definida que significa que algo sea positivo definida siempre va a ser mayor que cero y siempre que estemos hablando de la capacitancia de un sistema eso tiene que ser mayor que cero resulta que vamos a llegar a situaciones donde hagamos cálculos y la capacitancia nos puede dar negativa no quiere decir que hicimos el cálculo mal quiere decir que simplemente tenemos que ponerle quitarle ese signo menos así a las malas porque las capacitancias solamente se definen positivamente ¿listo? está claro no quiere decir que estamos haciendo el machete no simplemente que por definición es es positivo pero eso no quiere decir que de pronto se calculó mal ese signo o sea pues tener uno como un indicio de que de pronto se operó mal es como la longitud es como la longitud es como la longitud exactamente uno no la define en términos negativos ¿cierto? el vector desplazamiento sí lo puede definir negativamente pero la longitud no esa sería una buena analogía y en este caso si me da negativo lo que tengo que verificar es que de dónde viene ese signo negativo nos vamos a dar cuenta cuando hagamos los cálculos que es posible que ese signo negativo venga de haber hecho o de haber considerado la diferencia de potencial entre dos elementos y esa diferencia de potencial si vamos de un potencial alto a un potencial bajo nos va a salir un menos allí porque estamos haciendo un delta de potencial negativo es por eso simplemente nos deshacemos de ese menos porque ese menos le corresponde a la diferencia de potencial bien ahora entonces vamos a considerar o vamos a mirar una situación en la cual miremos qué es lo que pasa por ejemplo cuando tenemos cuando tenemos un sistema que tiene placas que están separadas conductoras y que están a una diferencia de potencial ¿cómo podemos generar esa diferencia de potencial? esas diferencias de potencial las podemos generar utilizando por ejemplo una fuente de potencial o una batería ya si recordamos cuando hablamos de la diferencia de potencial en una batería dijimos simplemente el potencial eléctrico en un punto es mayor que el potencial eléctrico en el otro punto no importa cuánto sea el potencial particular en cada uno de ellos sino que nos va a importar la diferencia de potencial ¿cierto? entonces les voy a mostrar por acá una animación que posiblemente ustedes ya conocen tal vez hayan visto en la práctica y es esta que tenemos acá en esta tenemos entonces un par de placas que están separadas a una distancia de 5 milímetros y que tienen un área de 100 milímetros cuadrados y están conectados por medio de unos hilos conductores a esta batería pues acá tenemos simplemente un circuito de batería con un capacitor una última cosita que les quiero mostrar antes de que pasemos allí que tal vez no hice mucho énfasis en esto y es importante que nos demos cuenta tiene que justamente la capacitancia es directamente proporcional al área ¿qué quiere decir eso? que entre más grande sea el área más grande va a ser la capacitancia y es inversamente proporcional a la distancia quiere decir que entre más reducida sea la distancia también voy a tener una mayor capacitancia eso tiene sentido si nosotros decimos ah es que recordemos que es que cuando los dos sistemas que yo tengo aquí cargados están muy cerca entonces la influencia sobre una carga externa que yo quiera traer y ubicar allí en mi sistema se va a ver afectada por la presencia del signo opuesto ¿cierto? no va a ser simplemente por el efecto de las positivas sino que también voy a tener o voy a poder hacer un trabajo menor para poder traer esa carga a esa nueva región entonces acá pasa lo mismo miren que entre menor sea la distancia mayor es la capacitancia entonces ¿qué es lo que podemos decir o definir como capacitancia? es esa habilidad de un sistema de almacenar la carga eléctrica eso es la la definición convencional ¿cierto? en palabras de que es la capacitancia de un sistema creemoslo por aquí la habilidad de un sistema voy a almacenar voy a almacenar digamos y mantener allí la carga y entonces cuando estamos hablando de un capacitor estamos diciendo es un sistema que está manteniendo cargas eléctricas de dos signos contrarios en el caso de un capacitor la carga almacenada es de signos contrarios eso lo podemos ver fácilmente en la animación y además lo que estamos logrando es generamos un campo eléctrico entonces en últimas realmente lo que estamos haciendo con el campo eléctrico o con el capacitor como tal es almacenar campo eléctrico ¿y para qué quiero almacenar campo eléctrico? porque es que recordemos que si yo almaceno campo eléctrico en últimas lo que estoy haciendo es almacenar energía si miren que si yo tengo un campo eléctrico que me ocupe un cierto volumen en el espacio estoy almacenando energía esa es la la secuencia de lo que queremos lograr con esta con ese almacenamiento de cargas entonces ¿para qué sirve un capacitor? para almacenar energía eso es lo que estamos haciendo allí entonces miren que por ejemplo volviendo a la animación Juan hola entonces cuando hablamos de un capacitor es solo el de las placas y la capacitancia puede referenciarse a cualquiera de cualquier forma si pero entonces ya cuando hablemos de la capacitancia es mucho más adecuado o sea de una vez ir directamente a la a la definición de de que es la carga sobre la diferencia de potencial entre dos elementos porque estamos hablando de un sistema si si estamos hablando de las razones históricas de por qué se llama capacitancia eso fue lo primero de lo que hablamos por eso fue que partimos de allí pero por lo general siempre que hablamos de capacitancia estamos refiriéndonos a un sistema de capacitor miremos entonces acá tenemos unos medidores activamos este primer medidor sin hacer nada con la batería y acá nos damos cuenta entonces que sin haber hecho incluso nada sin haber movido este switch para moverla el potencial de la batería aquí ya hay una capacitancia inherente a ese sistema porque ese sistema que tengo allí que son dos placas tiene la habilidad de almacenar cargas eléctricas no las está almacenando en este momento pero tiene la capacidad de hacerlo observen que si yo incremento el área claramente nos damos cuenta que la capacitancia se aumenta y todavía no le he puesto cargas eléctricas si aumento la distancia que deberá pasar disminuir la capacitancia cierto porque va a tener menos habilidad de mantener cargas entonces se me baja la capacitancia si por el contrario la reduzco pues voy a llegar hasta los 5 que fue donde partí pero voy a tener entonces también más capacidad de almacenar esas cargas ahora empecemos a almacenar cargas vamos a poner acá el medidor de las placas vamos a poner por acá el medidor de la energía vamos a poner el voltímetro el voltímetro allí en las puntas incluso traigamos el medidor del campo eléctrico este por ejemplo perdón nos va a permitir hacer todas las mediciones que queramos hacer en el sistema bien entonces lo primero que vamos a hacer es empezar a mover este este elemento discúlpeme un segundito listo entonces ahora sí qué pasa si empezamos a mover este botón entonces observemos que aparece justamente en el momento en que voy aumentando ese voltaje o esa diferencia de potencial entre los terminales hubo un movimiento de cargas esas flechitas que aparecieron por aquí me están indicando en qué dirección se están moviendo los electrones entonces es claro que si yo acá tengo un potencial positivo y uno negativo entonces los electrones que estaban acá van a quererse ir hacia ese potencial positivo entonces no quiere decir que lo que estoy haciendo acá es cargar con cargas positivas sino que le estoy robando electrones a esa placa conductora ¿por qué? porque los electrones que son los que se mueven son las cargas que se pueden desplazar van a ir a buscar el potencial positivo por este lado entonces acá este elemento de acá tiene unos electrones también pero este potencial de esta colita de la batería es negativo y los electrones se alejan del potencial negativo entonces vienen y se alojan aquí entonces ¿cómo podemos interpretar ese proceso de carga? vamos a discutir un poquito acerca de eso para que entendamos el resto de lo que de lo que sigue ¿cierto? esencialmente entonces cuando yo conecto la batería acá voy a tener una placa acá voy a tener la otra y acá voy a poner la batería y las acomodamos a dibujar esta batería este simbolito que tenemos acá de dos líneas una larga y una cortica nos va a representar una batería así una larga y una cortica el lado largo lo representamos con o nos representa el signo positivo o el potencial más elevado de esa batería y el lado cortico el potencial más bajo en ocasiones también nos podemos encontrar las baterías o las fuentes de voltaje no solamente así sino las podemos encontrar algo como de este estilo largo cortico largo cortico largo cortico esto me puede representar o bien una fuente de potencial o una fuente de voltaje o un un apilamiento poner baterías una pegada de la otra sin embargo otra vez este lado de acá va a ser el lado positivo donde este lado largo va a ser el lado positivo y este va a ser el lado negativo simplemente aquí por simplicidad pongámosle por ahora los signos pero más adelante pues ya vamos a empezar a deshacernos de ellos entonces ¿qué es lo que ocurre? partimos de acá esto está conectado directamente hagamos el camino de lo que hace un electrón un electrón que está por aquí va a decir oh aquí el potencial se puso bajito me voy a alejar entonces empieza a alejarse 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 y llega aquí cuando llega aquí entonces ¿qué es lo que hace? dice ah bueno me voy a posicionar en esta cara de acá que es donde me puedo posicionar porque soy porque estoy pegado en un conductor pero inmediatamente por acá que teníamos un elemento con un protón y un electrón o un átomo que estaba neutro este electrón de acá dice uy este man llegó acá cerquita ¿sí o no? entonces este electrón que tengo a la izquierda va a empezar va a empezar a desplazarse a alejarse de allí por dos razones una porque este electrón que estaba por aquí llegó y otra porque además le pusieron un potencial alto por acá entonces dice no yo quedo más cómodo si me vengo por acá ¿sí o no? y viene y es absorbido aquí en la batería va a salir va a salir otro electrón de la colita entonces viene hace lo mismo y se posiciona por aquí pero eso hace entonces que otra carga negativa me deje esta placa y vuelve y se va a generar el proceso un electrón viniendo por aquí y un electrón abandonando esta placa entonces en últimas lo que vamos a tener finalmente es una cantidad de cargas negativas acá 4, 5, 6, 7 cargas que se yo pero entonces acá vamos a tener la misma cantidad de cargas positivas entonces de esa manera es que logramos que un capacitor se cargue con la misma cantidad de cargas en una placa y en la otra entonces por eso por esa razón era que les decía esto que teníamos aquí por acá chiquitico no lo llamaríamos un capacitor porque el proceso de carga no fue tal cual como ocurriría en un capacitor y en este caso pues entonces se establecería un campo eléctrico entre la placa positiva y la placa negativa y apuntaría en esta dirección ¿qué fue lo que hicimos? básicamente ¿de dónde salió la energía? la energía salió de esta batería o de esta fuente o de lo que sea y el trabajo de mover las cargas me permitió generar un campo eléctrico y me permitió almacenar esa energía en forma de campo eléctrico ¿listo? alguna inquietud entonces de esa parte del proceso de carga del capacitor si no ¿de qué depende de la rapidez con la que se llena? dependerá de a ver es un proceso que va siendo paulatino no es un proceso que ocurre de manera inmediata depende de los parámetros geométricos pero también tiene que ver con con un término que tiene que ver con la corriente o con la diferencia de potencial a la cual estará estarán moviéndose esas cargas de eso vamos a hablar pero pero no en este momento Eduardo déme unos un par de clases más para que lleguemos allá ¿listo? ¿listo? tengo una duda pero ya con respecto a los conductores digamos que si tenemos una semisfera ¿sí? ¿está cierto? ¿las cargas se van a situar al lado y lado de las o sea del cascarón como tal o va a estar solamente en la parte de fuera y tener pues como esa duda porque siempre hemos visto los cascarones resféricos cerrados completos pero digamos que se está abierto y eso haga cuenta una coquita entonces los electrones o las cargas ya sean positivas o negativas se van a ubicar solamente en la cara externa en la cara interna no sí se podrían ubicar en la cara interna también en esta situación se podrían ubicar en la cara interna se puede entonces vale no tenemos pues con esa duda gracias listo entonces miremos ahora qué pasó entonces con esto de la diferencia de potencial miremos ahora miramos aquí la diferencia de potencial entre este y este justamente fue la diferencia de potencial que nos estaba marcando la batería que era de 1,5 voltios entonces el valor que estamos midiendo allí acá estamos midiendo sobre el conductor pero da exactamente igual si medimos sobre las placas ¿cierto? porque son recuerden que todo esto todo ese hilo conductor más la placa se convierte en una equipotencial si yo mido el potencial sobre la misma placa cero si yo mido el potencial sobre la otra cero observen que por ejemplo acá esto me estaba marcando menos 1,5 ¿por qué? me está diciendo que el potencial que estoy referenciando con respecto a la punta roja está 1.5 voltios más abajo que el que referencio con la punta negra entonces la punta negra es como mi referencia para este instrumento y la punta roja me dice si estoy por encima o por debajo del potencial con respecto a la punta roja ¿listo? eh perdón con respecto a la punta negra miremos ahora la carga activemos esta parte de la carga que no la estoy mostrando acá justamente pues lo que vamos a tener es que la placa de arriba se cargó con cargas positivas y la carga de abajo la placa de abajo con cargas negativas efectivamente se establece un campo visualicemos el campo eléctrico que tenemos allí un campo eléctrico que va entre la placa positiva y la placa negativa y que incluso podemos cuantificar con este otro instrumento un instrumento que nos va a decir cuánto es el campo eléctrico entre las placas miren que por ejemplo si lo meto por aquí está muy grande bajémoslo un poquito me dice que es de 300 voltios por metro ¿en dónde? en todas partes entre las placas porque es uniforme y es continuo para este sistema de placas que son paralelas acá estoy cuantificando con este medidor en rojo cuánta carga tengo almacenada miren que tengo almacenado 10,62 por 10 a la menos 13 coulombios tengo una cantidad de energía almacenada que es de 7,8 por 10 a la menos 13 joules y observen que justamente si yo llego y modifico ese parámetro ¿cierto? manteniendo la batería conectada voy a observar que si reduzco la capacitancia ¿cómo la reducimos? por ejemplo separando las placas si reduzco la capacitancia habrá cargas que empiecen a abandonar ¿sí? observen que se va reduciendo la cantidad de carga almacenada y también se fue reduciendo la cantidad de energía almacenada hay que tener entonces cuidado porque en este caso o en esa situación las cargas tenían para donde irse ¿para dónde se fueron las cargas? se fueron y se conectaron y se fueron nuevamente hacia la batería volvamos a ponerlo aquí donde teníamos nuevamente el máximo de capacitancia y el máximo de carga almacenada y de energía almacenada ¿qué pasa cuando yo desconecto la batería? cuando desconecto la batería observen que las cargas ahora no tienen para donde irse entonces esto puede ser muy interesante por lo siguiente porque observen que la cantidad de carga que tengo aquí no va a cambiar la capacitancia si va a cambiar pero ¿qué le pasó a la energía? ¿qué pasó con la energía? ¿qué me va diciendo que está pasando con la energía? aumentando ¿por qué? ¿por qué hay mayor distancia? ¿por qué tiene que aumentar la energía cuando aumenta la distancia? el trabajo estoy aumentando el trabajo que puede realizar a la misma cantidad de carga porque no estoy reduciendo la carga caso diferente si le pusiéramos o si conectáramos la batería miren que inmediatamente esta energía que tenía aquí era de 8 con la batería conectada empieza a reducirse y se reduce hasta la mitad hasta 4 entonces es interesante esas situaciones que ocurre con ese sistema de capacitores cuando están conectados cuando no están conectados entonces hay que pensar qué es lo que está ocurriendo aquí por ejemplo ya sabemos que la capacitancia independiente de si está o no está conectado o si está o no está con carga va a ir cambiando porque depende únicamente de la geometría la carga si está conectado pues va a ser grande cuando esté a una baja distancia a una distancia pequeña una alta capacitancia y va a reducirse si lo separo porque estoy aumentando la distancia entre las placas pero si estoy en la situación en que desconecto la batería entonces ahí ya las cargas no se tienen no tienen para dónde coger entonces básicamente el trabajo hecho por el agente externo que es la manito que me está moviendo y me está separando las placas lo que está haciendo es almacenarme energía efectivamente eso es lo que está pasando me está permitiendo almacenar energía que me dice cómo será el campo eléctrico en la mitad de qué magnitud tendrá que ser ahora teníamos 300 300 voltios por metro mayor bueno idealmente igual idealmente igual porque las cargas que me están generando ese campo eléctrico no está cambiando pero la distancia sí pero las cargas son iguales ¿cierto? y depende de la carga acuérdense que lo que hicimos acá precisamente de acuerdo que cuando dijimos vamos a mover la placa movimos la placa la carga no estaba cambiando esta es la situación donde no había baterías conectadas simplemente dijimos tenemos un par de placas cargadas y la separamos lo mismo va a pasar en esa situación que les acaba de usar y el voltaje es que dicen que pasó con el voltaje a ver vamos a verificar que acá tenemos 1,5 voltios aumenta cuando aumenta la separación ¿por qué razón? porque al aumentar la separación está aumentando la energía potencial del sistema está aumentando la energía potencial del sistema ¿y qué más está pasando? ahí directamente la ecuación que era lo que lo que me decía el producto entre entre campo y distancia está dando la diferencia de potencial miren entonces que si yo aumento la distancia ese potencial que tengo ahí almacenado se me duplicó ahora tengo 3 voltios entre una placa y otra ya sé que no pero parece voltaje gratis parece voltaje gratis no fue gratis no fue gratis pero miren que a qué costo al costo de haber reducido la capacitancia del sistema o sea ese sistema antes está con con más cargas de las que él quisiera poder tener ¿cierto? bueno ¿me puedes repetir porfa? es que me perdí ¿por qué aumenta el voltaje? ah porque en esta situación mira lo que está pasando vamos a volver aquí a la otra a este mira que estábamos diciendo que en el sistema de placas la diferencia de potencial entre las placas era la magnitud del campo por la distancia y cuando estamos desconectados de la batería este permanece constante y estamos aumentando este de acá es que le tiene que pasar la diferencia de potencia tiene que aumentar ah ok entiendo eso es una manera de verlo la otra manera es precisamente como funcionaba Eduardo si nosotros tenemos en cuenta que al aumentar aquí la distancia lo que estoy haciendo es aumentar la energía almacenada entonces se está aumentando también la la cantidad de de trabajo por unidad de carga que puedo realizar con esa con ese sistema en esa nueva condición listo pero que si no sin entender eso último de por qué aumento la energía porque esencialmente aquí acá teníamos una cantidad de energía almacenada si o no mira que para poder separar estas cargas que no se quieren separar ellas son positivas y negativas ellas quieren estar juntas alguien tiene que hacer el sistema alguien tiene que hacer ese trabajo cierto ese trabajo quien lo hace un agente externo que en este caso es la manito entonces en ese caso esa energía que el agente externo está haciendo se tiene que convertir en crear campo eléctrico en toda esta región que no había campo eléctrico cuando estaban a 5 milímetros de separación no había campo eléctrico de la placa para arriba pero cuando están a 10 milímetros hay campo eléctrico en todo el espacio entonces esa energía que hizo la manito para separar las placas en contra de lo que el campo o de lo que el sistema quiere hacer que es juntar las placas tiene que convertirse en energía almacenada en forma de campo eléctrico por eso fue que se aumentó la energía almacenada listo listo sí bien miremos ahora una un ejemplo de un capacitor o una imagen de un capacitor para que veamos cómo está hecho cómo está configurado internamente esencialmente aquí estamos solamente considerando que el el elemento que está separando el capacitor es el aire que tenemos esto de aquí eso es el elemento que me separa el capacitor es el aire no sé ustedes en qué laboratorio van en este momento cuál fue el último laboratorio que vieron la semana pasada probé precisamente de capacitores de que aumentaba la capacitancia si se ponía un dieléctrico en medio que era proporcional al área y inversamente proporcional a la distancia listo perfecto entonces ya saben que por ejemplo yo puedo poner cualquier otro dieléctrico acá de eso vamos a hablar también en la próxima clase pero un poquito más en detalle entonces la idea la idea es que miren por ejemplo vamos a buscar ese video donde lo tengo video un video no y permítanme les presento la pantalla entonces este elemento que estamos viendo allí este señor está precisamente desarmando es un capacitor son estos elementos que ustedes tal vez hayan visto en circuitos electrónicos está compuesto esencialmente por un recubrimiento hecho en material metálico con una etiqueta plástica vamos a ver si se alcanza a visualizar por aquí el recubrimiento metálico es para hacer como una jaula de Faraday o para hacerlo más resistente digamos que puede servir para ambos propósitos uno para darle como resistencia estructural y otro también podría servir como jaula de Faraday y garantizar que los campos eléctricos que se van a desarrollar internamente no van a estar siendo afectados por ningún tipo de interferencia externa en este caso por ejemplo este capacitor creo que dice por aquí 220 microfaradios y 160 voltios sería como el voltaje para el cual están diseñados porque es importante eso del voltaje y bueno la capacita porque le está diciendo cuánta carga puede almacenar ese sistema pero el voltaje es porque si se excede ese voltaje el elemento dieléctrico que está en el capacitor pierde sus propiedades dieléctricas y se vuelve o se excede la ruptura dieléctrica y se puede quemar el sistema ¿listo? entonces venimos por aquí ahí simplemente está removiendo esa capsulita metálica y acá nos damos cuenta cómo es el capacitor esencialmente la forma como lo fabrican es coger un par de láminas conductoras y separarlas con un medio dieléctrico ¿cierto? ese medio dieléctrico en algunos casos por ejemplo es simplemente un papel embebido con algún tipo de aceite o de dispositivo ¿cierto? o sustancia que sea que sea dieléctrica ¿cierto? que tenga unas características de ruptura dieléctrica elevadas ahí se sacó loco ahí aquí nos damos cuenta que cuando se abre interiormente simplemente es una laminilla un par de laminillas metálicas que van enrolladas la forma o la razón por la cual se enrollan es precisamente para incrementar el área entonces allí nos damos cuenta por ejemplo este elemento que se está viendo aquí es la conexión a la patica externa que tenía antes de que lo partiera excepto antes de que lo antes de que lo abriera aquí por ejemplo un instante antes se alcanzó a ver a esas paticas eléctricas a esas conexiones eléctricas que tiene allí bueno por aquí ya lo rompió y justamente eso que se ve allí pues es el eléctrico que separa estructuralmente el el conductor bien Juan entonces cada patica va conectada a cada laminita si cada patica iría conectada a uno de los electrodos ok entonces así se forma digamos el circuito que permite que una de las laminillas se cargue entonces con un tipo de carga y la otra con el otro tipo de carga listo cerré la ventana de la de la clase sin darme cuenta bien bueno alguna inquietud con respecto a esto preguntas dudas comentarios con esta parte ya se puede explicar porque la otra manera de describir las unidades del campo eléctrico voltios sobre metro pero eso lo mencionamos en la en una de las clases anteriores no sé si recuerdas no no recuerdas no no recuerdo lo hicimos cuando estuvimos describiendo yo creo que por acá estoy presentando lo que no es estoy presentando las imágenes bendito esto que le pasó se enloqueció no recuerdo no recuerdo no recuerdo Ahora sí, creo, no. Ya, ahora sí. Cuando hablamos de las unidades de voltios sobre metros, creo que lo hicimos... ¿Dónde estaba? No, 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 no. Creo que lo hicimos por aquí. Sí, justamente cuando estábamos describiendo el potencial. Que creo que les expliqué que uno de los elementos, o una de las formas de determinar el campo eléctrico era precisamente medir la diferencia de potencial entre dos puntos. Entonces, que uno lo que hacía era tomar la diferencia de potencial y desplazarse una cierta distancia. Y eso me permitía encontrar el campo eléctrico. Entonces, por eso las unidades de esto eran voltios, metros, y esas eran las otras unidades del campo eléctrico. ¿Sí recuerdas eso? Sí, pero era otra cosa. Era otra cosa. Ya no sé entonces cuál sería, Eduardo. Bueno, hay una pregunta. Es de lo de la clase pasado, donde están las dos esferas con un hilo conductor. Ahí donde se pone el hilo conductor con las esferas, ahí podría haber efecto punta. De hecho, eso es lo que precisamente nos permitía hablar de que conectábamos esos hilos, esas dos esferas con el hilo conductor. Porque entonces, lo que tendríamos allí es que justamente este elemento se convertiría en la punta, porque es donde tenemos el radio de curvatura menor. No, no, no. Yo no me refiero a eso, sino a la parte donde se une el cable. Ajá, ahí. Porque ahí habría como, o sea, si se acerca uno, vería como un ángulo de 90 grados o algo así. Y ahí el radio de curvatura sería muy pequeño. Dependiendo de cómo lo fabriques, porque podrías decir que si yo tengo aquí, por ejemplo, en la esfera, ¿cierto? Y estoy conectando el conductor. Y para lograr eso estoy aplicando, no sé, un poquito de soldadura. Entonces hago que la soldadura tenga un radio de curvatura de transición suave, precisamente para que no haya un efecto de punta. Simplemente minucias técnicas que no estamos discutiendo en la forma de la fabricación, sino que simplemente estamos asumiendo que idealmente está bien hecho, ¿cierto? Bien. Aquí, por ejemplo, vemos algunas imágenes de dispositivos de capacitores. Los capacitores también reciben el nombre de condensadores de diferentes tipos, ¿cierto? Algunos como estos que estamos viendo acá. Son simplemente con un encapsulamiento metálico, ¿cierto? Este que tenemos acá con los extremos. Este, por ejemplo, también... En este caso, por ejemplo, es un encapsulamiento que es plástico. Esto se conoce como lentejas, por la formita que tienen, pero son capacitores de forma cerámica o de hechos de materiales cerámicos. ¿Qué quiere decir? Los conductores están allí, pero el dieléctrico, que está en la mitad, es un material cerámico. Cada fabricante en muchas ocasiones tiene códigos para indicar, por ejemplo, a qué corresponde la capacitancia en particular, ¿cierto? Entonces, habría que buscar, por ejemplo, el fabricante qué quiere decirnos con este tipo de nomenclatura o con estos signos, lo mismo que con este, que son colores. Cada color implicará algo diferente, ¿cierto? Bien. Yo creo que podemos terminar en la clase de hoy con esto último, ¿cierto? Con esta última imagen, para que no empecemos un tema que nos quede pronto así como incompleto para mañana, ¿cierto? O para mañana, no, para el próximo jueves. La idea es entonces que en la próxima clase determinemos cómo podemos medir la capacitancia de un sistema que ahora no sea un sistema de placas paralelas. Eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Empezaríamos por allí y haríamos ese cálculo para poder conocer esos sistemas. Y luego, miren que lo que hemos hecho hasta el momento es esencialmente, al principio del curso hablamos de la carga eléctrica, ¿cierto? Vimos cómo interactuaba, cómo se repelía, cómo se atraía, cómo eran las fuerzas. Vimos cómo interactuaba esa carga con el medio a través del campo. Vimos que podíamos, que si nosotros configurábamos cargas, pues había que hacer un trabajo por unidad de carga para posicionarla allí, pero que posicionar esas cargas relativas entre sí me generaban un sistema y con ese sistema yo puedo, de hecho, almacenar una energía o tengo la capacidad de realizar un trabajo. Y miren que por último, esto último que estamos viendo en estas clases es que esencialmente hay sistemas físicos que me permiten almacenar esa carga y por lo tanto almacenar el campo eléctrico de tal manera que yo pueda realizar trabajo con él más adelante. Entonces, eso es lo que vamos a ver en las próximas clases, qué tipo de trabajo vamos a poder realizar con ese campo eléctrico que estamos almacenando allí. ¿Listo?